Bueno, acá les traigo un nuevo video sobre cómo hacer un extractor de boquilla. Lo que se me ocurrió, acá tengo una barra de aluminio, la vamos a cortar, la vamos a marcar. También vamos a usar un calibre y vamos a medir los diámetros pertinentes correspondientes a nuestra boquilla para cortar el aluminio, como ya lo vamos a ver en unos instantes. También vamos a usar una agujereadora para hacer unas perforaciones en el aluminio y una sierra también. Bueno, acá ya corté la primera pieza de la barra. Lo que hice fue perforar con una mecha para hacer el semicírculo y después con una sierra corté el pedacito que faltaba. Y acá tendríamos la parte que apoya en el tudel de nuestra trompeta y la boquilla pasaría así. Solo faltaría la parte de arriba, que sería de esta misma longitud, con dos agujeros donde pasan dos tornillos. Ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, esta sería la parte superior. Fíjense, con una lima le hice esa forma de embudo para que apoye la copa de nuestra boquilla. Y también ya realicé dos agujeros, que los hice un poco más chicos porque los tornillos son de 6 milímetros y hay que mantener cierto paralelismo y no quisiera que queden doblados. Entonces, este como es de 6, ahora vamos a ir probando a poquito a ver si va derecho con respecto a 90 grados. Tiene que ir ahí, por este orificio. Porque si queda un poco torcido, hay que tratar de que quede lo más derecho posible. Si tienen una agujereadora de banco, mejor. En esta pieza, la boquilla apoya ahí y esta formita que le hice ahí de embudo es para que justamente no raye la boquilla y que apoye bien parejo. La boquilla iría así, por acá pasan los dos tornillos y esta sería la parte inferior, donde apoyaría nuestro túnel. Y los tornillos harían fuerza en la placa de abajo. Y los tornillos harían fuerza en la placa de abajo. Como lo hice, agarré el tornillo simplemente y con un poquito de aceite le puse una gotita, a ver si la empoco ahí, para lubricar. Como el tornillo es de 6 milímetros y el orificio también, apenita vamos a tener que hacer fuerza. Entonces lo ponemos ahí y nos ayudamos con una llave de tubos. Y vamos empujando para abajo y lo vamos metiendo hasta que agarre las espirales. Vamos a tratar de que entre derecho. Eso sí, el agujero está bien hecho. Vamos a empezar a dar despacito. Esto no ofrece resistencia para nada. Le vamos dando, siempre lubricando para que entre bien. Ahí estoy formando la rosca. Igual por las dudas le voy a poner una tuerca del lado de abajo. Y ahí creo que ya llegamos. A ver. Ahí estamos llegando. Ahí llegamos. Y ahí le vamos dando y ya tenemos una rosca formada. Bueno, el paso siguiente fue marcar con un marcador donde tocaban los tornillos con la boquilla en la trompeta puesta. Después con un punto de acero, marqué para apoyar la mecha y empezar a hacer el orificio. Tanto acá como acá, con la ayuda de nuestro martillo. Y ahora voy a probar con una mecha de 6 y medio, pero no la vamos a perforar de lado a lado. Sino que vamos a hacer apenas un pequeño apoyo para que nuestro tornillo se guíe sobre esos puntos. Muy bien. Vamos a comenzar a hacer nuestro primer apoyo. Esta es una mecha de 6 y medio. Después si queda chica, le podemos hacer con 7 milímetros. Ahí, ahí apoyó. Como pueden ver, acá le hicimos dos orificios. Para que entren los tornillos de nuestro extractor. Esto va así, sobre nuestra boquilla. Y lo que ajustamos son estos tornillos para que esto haga este movimiento. Y separe la boquilla del tubo. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con este martillo de nylon, Para no abollar la boquilla, lo que vamos a hacer es clavarla, la boquilla. Y como se coloca esto, tomamos nuestra parte que tiene la concavidad para poner ahí en la copa de nuestra boquilla. Y nuestros tornillos los calzamos en los orificios que habíamos hecho anteriormente. Lo que vamos a proceder a hacer es calzar esta parte en el tudel y darle unos pequeños ajustes con la mano para que nuestros tornillos entren en los agujeros y ya ahí quedaría fija. Recordemos que la boquilla la clavamos con nuestro martillo y con esta llave de tubo vamos a empezar a darle un par de giros y van a ver que inmediatamente empieza a aflojar y la boquilla sale por sí sola sin romper nada y sin forzar nuestra trompeta. Les voy a mostrar que fácilmente podemos retirarla. Le vemos que trabaja y ya ahí yo ya sentí que la boquilla aflojó y ahí la tenemos, boquilla sacada. Espero que les haya servido y si tienen alguna duda con respecto a esta herramienta, yo solamente la copié de una herramienta ya existente. Así que espero que les sirva y cualquier pregunta me la pueden hacer a mi canal.